Hablamos de la importancia de auditar la información de un modelo en un proceso BIM y cómo afecta utilizar plantillas heredadas. Aquí viene la pregunta. ¿Usted confía en la información que reciben de sus contratistas o sus diseñadores? Veamos un proyecto. Dentro de este lado contamos con un proyecto. Este proyecto se encuentra en unidades métricas. Aquí lo ven en pantalla. También contiene datos extendidos. Tenemos aquí fórmulas de volúmenes. Y vamos a checar estos volúmenes. Voy a seleccionar esta entidad dentro de las propiedades de los volúmenes en esta zona. Observamos que me está enviando un volumen de 3689 metros. Vamos a comprobar estos valores con comandos de AutoCAD. En el caso de MassProp, seleccionamos nuestro objeto. Y aquí ustedes observan que contamos con un valor distinto. Tenemos 104.46. Este valor es el correcto. Este es el correcto. Listo. Así es que vamos a comprobar qué está pasando con este archivo. Voy a generar un archivo nuevo, un proyecto nuevo. Lo mismo, utilizando la plantilla métrica de la versión que estamos utilizando. Lo que voy a realizar, en primer lugar, es checar las unidades de esta plantilla. Está en metros. Ya comprobamos. No tengo datos extendidos en este modelo. Bien. Vamos a copiar la entidad. La misma entidad la voy a copiar con un punto base. Punto base 0.0. Listo. Y vamos a pegarlo dentro de este archivo nuevo. Voy a colocarlo con las coronas originales. Sume extend. Voy a cambiar el punto de vista. Aquí de este lado, para que ustedes observen que es la misma entidad. Aquí está. Ahora, verifiquemos los elementos. En los datos que se trajo con la copia. Aquí tengo la misma fórmula. Y verifiquemos en datos extendidos cuál es el volumen que me está dando este nuevo elemento. Observamos que tengo 104.46. Lo que arrojó AutoCAD. Aquí también lo pueden comprobar. Más prop. Vuelvo a acotejar la información. Y están equivalentes. Ya modificamos. O ya se corrigió el error. Aquí viene la pregunta. ¿Dónde está el error? Entonces, verifiquemos. Entremos al proyecto original. Dentro del proyecto original. Me voy a ir a sus propiedades. O a sus parámetros de ambiente. Verifiquemos que las distancias, el área y el volumen sean en sistema métrico. Y aquí está en sistema imperial. Está en pies, pies cuadrados y yardas cúbicas. Así es de que. Importantísimo. Tener bien ubicada la pantilla. Auditar la pantilla. Para que no arroje errores. Bien. Gracias. Soy Simón Noyola. Y nos vemos en la próxima.